Asimismo, de la misma forma que tiene Excel una función para calcular la sumatoria o un sumatorio, también recordar que hemos calculado aquí el promedio. Bueno, en lugar de hacerlo manualmente, Excel también tiene una función, que es la función, no la conocemos, supongamos que no conocemos el nombre, buscamos aquí algo que nos saque el promedio y hay una función que casualmente se llama promedio, a ver que nos dice, devuelve el promedio media aritmética, que es justamente lo que queremos. Hacemos clic en aceptar, nos aparece un cuadro de diálogo similar al anterior, una ventana de diálogo, seleccionamos recordar, clic, presionamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos, esos son los números a los cuales les queremos o que utilizaremos para obtener la media aritmética, hacemos clic en aceptar y tenemos el resultado. Luego, finalmente, ¿qué habíamos hecho? Habíamos sumado las ventas por producto y habíamos calculado el ingreso por ventas total. Aquí, como hemos dicho, pues sencillamente podríamos hacer clic en autosuma, verificar que se escoge el rango deseado y podemos hacer enter. Pero supongamos que, por casualidad, no estamos interesados únicamente en los ingresos totales, pero no en los ingresos por producto. ¿Podríamos obtener eso? Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho aquí? Lo que estamos sumando es tres productos. Estamos sumando el producto de B por C en ordenador, el producto de B por C en televisión y el producto de B por C en consola. Ahora, ¿existe una función de Excel que me haga eso? Es decir, ¿que me calcule la suma producto de una serie de valores? Pues sí. Vamos de nuevo aquí, pinchamos en insertar función y aquí ya os digo yo el nombre, la función se llama suma producto. La buscamos y aquí la tenemos, función suma producto. Y aquí puede surgir la duda. Oye, ¿y si yo desconozco el nombre de la función? Pues eso en informática es súper común. En informática es bastante complicado, por no decir imposible, memorizar todas las funciones o todos los nombres de todas las funciones que tiene Excel o cualquier programa informático. Y entonces, por lo general, es bueno que tengáis alguna referencia, ya sea un manual o apuntes o consultéis con el profesor o conmigo qué funciones se requieren para determinadas operaciones. Aquí veremos unas cuantas. Bueno, la función suma producto, ¿qué es lo que hace? Devuelve la suma de los productos de rangos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hacemos clic en aceptar y vamos a ver cómo funciona. Nos pide matriz. Aquí se refiere a esta columna. Yo quiero multiplicar esta columna con esta columna y al producto de esta columna con esta columna devuélveme la suma de esos productos. Hacemos clic en aceptar y fijaros que obtenemos exactamente la misma cifra. Entonces, este es un ejemplo del tipo de operaciones que podemos hacer con Excel. Cómo Excel permite la automatización de ciertas operaciones y cómo nos facilita la vida. No solo cómo nos facilita la vida, sino que Excel no es solo una herramienta para guardar datos, sino también para manipularlos, que es lo que nos interesa en este curso. Ahora vamos a utilizar una serie de datos que seguramente se parecerá más a la que tendréis que trabajar en asignaciones específicas de la asignatura. Aquí, por ejemplo, tenemos unos datos que hemos obtenido de la página web del INE, del Instituto Nacional de Estadística de España, donde tenemos el número de sociedades anónimas por año. Es lo que se denomina una serie temporal. Es decir, yo tengo un registro por cada año. ¿Es cada registro? Cada registro son el número de sociedades anónimas a nivel nacional durante ese año. Y luego, aquí hemos escogido, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. El número de sociedades anónimas por año en la Comunidad de Madrid. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues con esto podemos hacer una serie de estadísticas. O podemos, por ejemplo, cuando algo se mueve a lo largo del tiempo, una cosa que nos interesa es graficar. O sea, representar gráficamente la evolución de esa variable. Y entonces aquí os voy a enseñar cómo hacer un gráfico. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos que deseamos representar gráficamente. Vamos a irnos a insertar. Y aquí tenemos una serie de gráficos. Aquí tenemos gráficos de barras, gráficos de jerarquía, tenemos gráficos de líneas, tenemos insertar gráficos estadísticas. Tenemos muchísimas cosas aquí. Aquí que tenemos, insertar gráficos combinados, insertar gráficos circularos de anillos, insertar gráficos de dispersión. Tenemos muchas cosas. Entonces podemos insertar un gráfico de líneas. Vamos a hacerlo. Y fijaros que nos aparece aquí automáticamente un gráfico donde me dice la evolución del número de sociedades anónimas a nivel nacional. Este gráfico aquí encima en la celda, pues puede ser poco útil porque yo quisiera, en ocasiones, no tiene por qué, puede ser un complemento perfecto. Yo quisiera seguir realizando operaciones aquí. Si yo deseo colocar este gráfico en una hoja aparte, me posiciono encima del gráfico, aprieto el botón derecho, selecciono mover gráfico y le digo, colóquenlo en una hoja nueva. Lo llamo nacional. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos el gráfico. Y entonces yo gráficamente puedo ver cómo el número de sociedades anónimas a nivel nacional ha disminuido a medida que pasa el tiempo, del año 99 al año 2020. Es una información que me puede interesar. Otra información que me puede interesar es la reacción entre o la evolución conjunta del total, del número de sociedades anónimas a nivel nacional y el número de sociedades anónimas en la Comunidad de Madrid. Bueno, selecciono ambas columnas y para ver el grado de asociación conjunta de ambas series temporales, voy a insertar un tipo de gráfico, me voy a insertar, insertar gráfico y voy a insertar un gráfico de dispersión. Y aquí, fijaros, me aparece esto, vamos a repetir exactamente la misma operación, vamos a colocarnos encima del gráfico, botón derecho, mover gráfico y llamamos esto pues relación. Vamos a aceptar, vamos a aceptar y aquí tenemos lo que se llama un gráfico de dispersión. Esto lo podemos cambiar. Aquí podemos sencillamente hacer clic y modificar el nombre. Vamos a ver, no sé, España versus Madrid. Aquí podéis colocar el título que queráis. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que al parecer la relación es muy estrecha, que evoluciona de manera conjunta tanto el nivel de sociedades anónimas, el número de sociedades anónimas a nivel nacional, como el de Madrid. Aquí está representado en el eje horizontal el total nacional y en el eje vertical el de Madrid. Y luego nosotros, como aprenderéis en vuestros cursos de estadística, podemos relacionar, o sea, podemos conseguir un número que nos resuma el grado de asociación entre ambas variables. Y ese número como aprenderéis en vuestros cursos.